A veces a las personas se nos presentan situaciones, se nos presentan momentos que debemos decidir cosas, definir momentos, aceptar desafíos y yo creo que este fue mi momento. Bueno, después de pensar bastante, de consultar con mi señora, con mis hijos, decidimos aceptar esta presidencia, poder representar a mis compañeros, a mis pares. Más que nada se consultó porque es difícil pertenecer a tanta, estar en medio de un grupo de personas tan destacadas para nuestra ciudad, tan representativa de haber tenido a la Presidenta Patricia adelante, pero los desafíos están hechos para tomarlo, espero estar a la altura de las circunstancias. Cortito quería contar por qué uno eligió ser rotario. Tengo un amigo de la infancia que siempre me decía, ¿para qué te metés a Rotary? ¿Qué necesidad hay si tenías tantas cosas para hacer? Y yo le comentaba que cuando éramos muy chicos, íbamos a la escuela, muy pequeños, y salíamos a jugar al patio y teníamos una amiguita que se quedaba siempre sentada, con una cara angelical que nunca me voy a olvidar, pero quedaba sentadita en una silla que tenía ruedas. Por supuesto, con el interés de todo chico, le preguntábamos a la maestra qué pasa, por qué esa nena no sale a jugar con nosotros. Y nos dijo una palabra difícil en ese momento de entender. Cuando era más grande, me di cuenta que esa palabra era poliomelitis. Cuando más grande todavía, me entero de que hay una institución a nivel mundial que lucha contra ese flagelo de la humanidad, aportando recursos, sumando voluntades, de una forma impresionante, que es apolítica, no es privada. Entonces, traté de sumarme, más cuando Jorge y Wandi me dijeron vamos a armar un Rotary en Iguazú, bueno, sería bueno. Y a nivel local, hemos juntado voluntades para poder solucionar problemas, como por ejemplo lo que decía Patricia, el merendero, de otras personas que quedan sin techo por un incendio, por otro tipo de problema, que si uno estaría en un gobierno, dirían que lo hace por política. Si uno lo hace en forma privada, dicen que lo hace por el tema de los impuestos. Entonces, qué mejor forma de hacerlo en una forma desinteresada, donde no hay otro compromiso que el tratar de hacer el bien.